Nos acompaña Lina Rodríguez, que es actriz de la obra de Coralia, así que en un ratito nos vas a contar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Pinti Saba, dramaturga, directora de Coralia, de esta obra de teatro. Y por supuesto, es nuestra, una de las actrices, podemos decir, reconocidas en la provincia. Bienvenida, Pinti. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos a este programa, chicas. Bueno, cuéntenos, porque si viene una propuesta más que interesante en el Teatro de las Sidas, ¿no? Sí. Bueno, estrenamos ahora el viernes y repetimos el sábado. Son las únicas funciones de esta obra que vos nombraste bien, que es Coralia, que en realidad, si tengo para orientar un poquito al espectador de qué se trata, es una obra de teatro de un género fantástico. Digamos, como si fuera una película, para que se entienda qué es el género fantástico, sería lo que hace Tim Burton en el cine. Esto sería un poco la idea de trabajar con situaciones o con seres que no son cotidianos, que son salidos del ordinario, que son un poco extraordinarios. Bien. ¿Con qué historia nos encontramos en Coralia? Coralia está basada en el cuento de la sirenita de Andersen. Vale decir que es para adultos, no es para niños la obra. Y justamente rescata ese cuento y la historia que ha sido escrita y adaptada por Pinti Saba. Y bueno, se van a encontrar eso con Coralia, digamos, es la sirenita en algún punto. Así que está bueno también para aclararlo. Y en eso está basada la obra, básicamente. Bien. ¿Y cuántos actores, actrices van a estar en escena? También, ¿cuánto tiempo les ha demandado este estreno? Decían, no armamos el arbolito, dijeran. No armamos el arbolito un poquito. Somos como siete. En escena siete, pero el equipo que ha armado la obra Coralia somos 15 personas. Porque hay un músico que es Andrés Laprida, que hace la música original, una directora vocal que Beatriz Fornavallo, digamos. Tengo un montón de gente alrededor, un equipo de grandes profesionales, cada uno en su rubro, que no están en escena, pero que han contribuido muchísimo, que son parte de la creación de esta obra. Eso te iba a preguntar, Gal, ser un género fantástico, por ahí es mucho más difícil por parte de la producción, escenografía. ¿Cómo les llevó ese desafío? Mirá, que en todo caso el tema de Coralia, lo que puede haber hecho más demorosa la producción de esta obra, es porque, como lo dijo Alina, está basada en una historia, pero es toda una creación nuestra. Y aunque yo soy la dramaturga, también existe lo que se llama la dramaturgia del actor. Yo he trabajado con un equipo de actores que, por supuesto, ellos también son creadores. Entonces, hay mucho del trabajo que se va haciendo en el proceso creador hasta llegar a este estreno. No tiene nada que ver lo que yo escribí el primer día con lo que ahora... En lo que se ha transformado. Claro, en lo que se transforma, que es el aporte creativo de estas 15 personas, incluidos estos siete actores, ¿no? Claro. Es como un poquito más de un año de trabajo por parte de todos. Y, bueno, por mi lado también es como un placer poder trabajar en un equipo con tanta gente idónea, porque por ahí el actor está acostumbrado a hacer todo, ¿no? Y acá es como que no, está la persona que te va dirigiendo en la parte vocal, la persona que propone la música. Bueno, ella que es la directora de actores, va a ver maquillador. Entonces, es como todo un equipo que se va a ver reflejado arriba del escenario por ahí en los siete actores que vamos a estar exponiéndole ahora, ¿no? Dándole la cara, pero es mucha gente que trabaja en post. También, bueno, está tu hijo, Juan Manuel, que hace toda la parte audiovisual. La verdad que es muchísimo el equipo, ¿no? Sí, es un equipo para mí, te diría, un placer y un lujo para mí tener alrededor mío gente que lleva adelante una idea mía, pero con esa excelencia. Porque además, bueno, ella no lo va a decir, porque le toca justamente a ella, pero yo necesitaba no solamente buenos actores, sino actores que puedan cantar muy bien. Alina, además de actriz, es una gran cantante. Tengo también en el equipo a David Pais, que también es actor y un gran cantante. Entonces, también la exigencia de los actores es muy alta, porque no es simplemente actuar. Tienen una exigencia vocal, tienen una exigencia coreográfica y bueno... Alina, ¿qué personaje te toca en la obra? Coralia. Coralia, vos sos la protagonista. La protagonista. Soy la que está en el afiche ahí, se ve, ahí puedo poner la pose de Coralia para que le crean que es ella. Bueno, ¿y qué esperan que se encuentren los mendocinos? Porque si viene el estreno, ¿con qué nos vamos a encontrar los mendocinos una vez que lleguemos al estreno? Bueno, se van a encontrar con una obra distinta a todas las obras que se están haciendo actualmente. Eso lo comentábamos un poquito nosotros, que el teatro en estos últimos tiempos, el teatro está muy afectado, muy influenciado, muy atravesado por el cine y la televisión. Entonces, el teatro de estos últimos tiempos busca justamente la no teatralidad, la cotidianeidad, la gente que habla como en su casa, el conflicto cuando más chiquito mejor. Y de pronto nosotros volvemos a un teatro poético, a un teatro teatral, repleto de conflictos, donde se habla del amor, donde se habla del paso del tiempo, de la inmensidad. Entonces, como de pronto es una propuesta que no es lo que está de moda. Y creo que está bueno también proponer algo distinto, porque a la gente también... Está bueno las opciones, ¿no? En el teatro mendocino, que cada vez hay más, creo. Y está bueno también en algún lugar ocupar ese teatro que no se apunta más a la fantasía, ¿no? A la teatralidad, a personajes esos extraordinarios. Entonces, está bueno que también exista. Bien, dijiste teatro que se ha puesto de moda. ¿Qué opinás, Finti, desde tu lugar, con el recorrido que tenés, con el teatro de moda que nos decís ahora? Es que para nosotros los artistas estamos siempre ahí, en la puntita de esa ola que va funcionando. Entonces, si vos a mí me preguntás, cada vez que yo he estado, en cada momento de mi vida, en un género teatral diferente, me he sentido feliz. Y no he extrañado lo que ya fue, ni me interesa lo que ya fue. Me interesa lo que está sucediendo. A mí me parece sumamente interesante lo que sucede siempre. Y hoy me encanta lo que sucede. Pero como lo que voy a proponer es una cosa un poco diferente de lo que sucede, si vos me preguntás cómo me va a ir, no sé, ojalá supiéramos. Bueno, se presentan entonces, damos la invitación a todos aquellos que nos estén acompañando del otro lado para ir a ver el estreno. Sería fantástico que la gente venga a ver a esta gente maravillosa que cumple mi sueño de hacer esta obra que se llama Coralia y que vamos a estar solo viernes y sábado en un horario bastante accesible a las 21 horas. Bien, en el Teatro de las Islas. En el Teatro de las Islas. Que queda, ¿puedo decirlo? Sí, sí, sí. Por el archivo. Claro. Queda en el... Es más fácil decir así, la gente se orienta. Queda en el segundo piso del Círculo Médico, que está en la calle Olegario Andrade, 510, entre Granadero y Paso de los Andes. Buenísimo. Es un lugar reconocible, así que estamos en el segundo piso de un teatro precioso. ¿Entrás en taquilla? ¿Puedes ir adquiriéndolas? Se puede ir haciendo reservas y adquiriéndolas por alternativas teatrales. Sí, perfecto. Online, así que por ahí es más fácil. Bueno, Alina, Pinti, gracias por acompañarnos todos los éxitos en este estreno y queremos volver a verlas, que nos vengan a contar cómo les ha ido. Y Alina nos venga a cantar también. Alina, tenés que venir a cantar, claro. Dale. Bueno, Alina, escúchenla cantar en Coralia también, porque es muy lindo lo que hace ella también como cantante. Canta en otro idioma, que no he cantado nunca. ¿En qué idioma vas a cantar? ¿Podés decirlo? ¿Puedo cantar? En italiano. ¿En italiano? ¡Qué lindo! Yo suelo cantar en inglés, más que nada, y bueno, castellano obviamente, pero... ¿Y te animaste? Así que sí, ha sido todo un desafío por parte de la coach vocal también, hacerme cantar en italiano. No, pero... Las B, las B. Muy bien, chicas, muchas gracias. Chicas, gracias a ustedes por hacer este programa y este momento tan lindo. Gracias por acompañarnos.